A ver muchachos, voy a grabar esta opinión afuera del cine porque obviamente se me va a olvidar de que chingados se trató la película En el día de hoy vamos a hablar de la película Harold and the Purple Crayon Creo que en español la van a llamar Harold y el Crayón Morado, el Crayón Mágico del Planeta, yo que sé Y la sinopsia nos dice, después de más de 40 años, Harold y su pandilla van ahí a la, sí, a la vida real, o sea, al planeta Tierra, New West y demás Porque por accidente el narrador, que es el creador del libro, o sea, de los libros de Harold and the Purple Crayon Terminó, pues, parando, o sea, de repente ya no continuó narrando y por ello ellos quieren respuestas, pues Y esa es la sinopsis, o sea, tal cual sería la sinopsis breve de lo que voy a decir de la película El que dirige la película es el mismo de Río, Era de Hielo 2, Ferdinand y demás A ver, ustedes ya saben, yo nunca fui fan de esas películas, nunca he sido fan de Blood Sky Pero al menos es un director que cuando tú mirabas películas notabas que tenía algo O sea, una visión, como que se divertía haciéndolas Siempre intentaba todo lo posible de que fueran entretenidas, palomeras Y que la familia que viera la película se divertiera Y en ese aspecto, pues, no está mal, o sea, hacer películas para toda la familia no es nada malo Yo siempre lo he dicho, y siempre va a haber ese tipo de películas en el cine Y también para niños, pues, o sea, películas ya más enfocadas para niños A mí nunca me tocó leer Harold de Popeye, ni eso que yo llegué a Estados Unidos hace 10 años ya Así que tal cual, yo nunca súper de qué chingado se trataba ese libro Tengo entendido que es un personaje sumamente amado en Estados Unidos Obviamente con todo lo que tiene que ver con la sección de niños en las librerías Tanto en las escuelas como en librerías públicas Ese aspecto, pues, sabía que había una especie de hype O hasta cierto punto de cuestionamiento De por qué iba a nacer una película lava action Con Zachary Levy como Harold Porque honestamente, cuando yo vi ese tráiler Cuando vi el tráiler de la película en el cine Yo no sabía de qué chingado se trataba Y a mí me dio un puttero de cringe Pero dije, ¿saben qué? Tengo un canal de YouTube Va a haber gente que a lo mejor va a esperar Hasta cierto punto que yo reseñe la película O que mínimo dé mis impresiones de ella La acabo de ver, o sea, cinco minutos Mientras estaba viendo la película Ya sabía lo que iba a decir Porque honestamente Harold and the Purple Cryer Al menos para mí Como una persona de 22 años Se me hizo un desastre de película Honestamente, cuando la terminé de ver Me quedé pensando Ok, si esta película no fue hecha para mí O sea, porque yo nunca fui fanático Del personaje, del libro, lo que sea ¿Cómo van a reaccionar la gente Que realmente leyó el libro O ha leído los libros O sigue leyendo los libros Pero no me quiero referir a los más pequeños Sino a los más grandes de la casa Realmente los niños se van a divertir con esta película Porque rápidamente voy a comentar El aspecto más rescatable Que le puedo brindar a la película Y es tal cual el concepto en sí Ya que tal cual la película Es una especie de Barbie O sea, no al mismo nivel de calidad De la película de Greta Gerwig Pero hasta cierto punto Juega casi con lo mismo Que vimos en esa película de Greta Ya que tal cual Harold Pues ya es una persona mayor Cuando ya se traslada al mundo real Ya es una persona que tiene como unos Cuarenta y tantos años Treinta y tantos O sea, Zachary Levy tiene cuarenta y tantos A lo mejor Harold tiene O sea, a lo mejor ya casi cuarenta Y tal cual es un personaje Que ha estado durante cierto tiempo En las infancias de las personas En todo ello Pero tal cual con la gente adulta Con la gente mayor Ya no creen en ello O sea, ya no son tan inocentes Ya no son tan imaginativos O hasta cierto punto Les interesa pues dibujar pues como Harold Y crear mundos imaginarios Crear cosas imaginarias Y en ese aspecto Como que la película Quiere ser hasta cierto punto meta El impacto que ha dejado Harold And the Purple Crayon En la comunidad gringa Y también en el mundo O la forma como les enseñaba De que la imaginación podía hacerlo todo Podías crear lo que sea Podías escaparte de la realidad Y en ese aspecto Como que la película Intenta todo lo posible De dejar esa marca Y ese legado que ha dejado Harold Pues con toda esa travesía Que tienen tanto Harold Junto a sus amigos Ya se parece como si la película Fuera profunda Pero yo se los estoy desarrollando mejor ¿Qué pasaría si de repente La razón por la que el narrador Dejó de narrar Es que se murió? O sea, ¿qué pasaría Si de repente ellos se dieron cuenta Que el narrador de la vida de Harold Terminó muriendo? ¿Cuál sería el impacto de ellos? ¿Los pensamientos se rendirían? ¿Ya no creían en ellos? O algo parecido Yo se los estoy narrando Mucho mejor que la película en sí Pero con todo lo que les dije El concepto Al estilo Barbie Muy meta Muy meta comentario Muy meta referencial Y todo ello Con lo que más me llamó La atención de la película Por lo mismo El concepto De tener a Harold En el mundo real Al estilo Barbie En ver el impacto que tuvo Y todo ello Me gusta Me late Me llama la atención Todo lo demás De la película Se me hizo Un puto desastre Bueno Primeros dos minutos Cuando tenemos La animación Al estilo del libro De Harold Honestamente me gusta Pero ya quitando ello Todo lo demás De la película Se me hace Un puto desastre Pero como no tienen Una maldita idea Es que tal cual Para mí el aspecto Más erróneo Que tiene la película Es el humor Porque como ustedes saben Y lo dije al principio Yo no tengo ningún problema Que una película Se enfoque demasiado En los niños O en toda la familia Hemos tenido Grandes películas En donde tal cual Tanto chicos Como grandes Pueden disfrutar La película Y pues ya mencioné Barbie O sea Es un gran ejemplo De que puedes Mezclar ambos públicos En hasta cierto punto Ser algo profundo Para los adultos Pero a la vez Algo entretenido Y llamativo Para los niños O lo más Pues O que quede en el medio O sea Adolescentes Y adultos jóvenes Pero es que en esta película Toman decisiones Tan erróneas Con el humor Que honestamente Podría decir Que toda la película Es un festival de cringe Cuando ustedes la vayan a ver O ven clips En Twitter En TikTok O donde sea Y va a haber como que Esos típicos momentos En donde la gente Va a señalar Los problemas de la película El humor O lo que sea Se darán cuenta Que la forma Cómo está dirigida Y cómo están planteadas Las escenas Dan un montón de cringe O sea Para hacer una película En donde tal cual Te invita A imaginar Te invita a fantasear Te invita a un montón de cosas Debes de hacer eso Te incita a dar cringe O sea Terminas de ver la película Y dices Cabrón Quiero actuar como Zachary Levy Como Carol Y dar un montón de cringe En la sociedad Estar cada rato Gritando Sobresaltando Sobre exagerando Que honestamente No comprendí Hay chistes Para adultos Que ok Lo mismo Para un adulto Puede ser algo ingenioso Pero la forma Como se lo entregan A Jeremy Clement Que tristemente Actúa pésimo En la película Se siente raro Se siente Como que inapropiado Hasta cierto punto Que no te termina Generando risa Sino como que Incomodidad Que dices Como que Que pedo Ustedes saben Que yo no soy Una persona así Esta tal vez Haya sido La única película En este año Que me haya provocado Incomodidad Con los chistes Para adultos Y a la vez Hay una decisión Que honestamente No comprendí Por parte de la película Que tanto Moose Como la puercoespina Termina siendo humanos En el mundo real Que es como Wey Al menos Con Howard Tiene sentido Porque ya era un humano O sea Ya tenía cuerpo Ya tenía presencia Ya tenía algo Ya tenía una forma humanesca Porque tanto Moose Como la puercoespina Terminan siendo Humanos Porque cada rato Que estamos con ellos dos Y más concretamente Con la puercoespina Cada rato que estamos Con su subtrama De buscar a Carol Y a Moose Da un montón de cringe La forma como se mueve Como testicula Como hasta cierto punto La apariencia que tiene No tiene mucho sentido El por qué la película Tomó esa decisión Hay momentos En los chistes En donde juegan Con ese de Ah Esto es todo barato Oh Yo soy un tipo Pues Un grown up Un grown man Child Y pues obviamente La gente se burla de mí Por la ropa que tiene Que eso no sería Ningún problema Pero La forma como está Construido el chiste Se siente muy barato Lo meta Comentario que llegas A la película Se siente tan gratuito O sea Hace una semana Tuvimos Deadpool En Wolverine Y yo hasta cierto punto Sentía que lo meta Referencial Con todo lo que tenía Que ver con Disney Y en Fox Se sintió algo como que De más Por haberlo remarcado Demasiado En esta película Termina remarcando Demasiado Todo lo que tiene que ver Con la importancia De Harold Todo lo que tiene que ver Con la infancia Con todo este mundo Púrpura Con el cañón Con la imaginación Y demás Termina sintiéndose Pobre Sucio Triste Que hasta cierto punto Me dieron ganas De vomitar Porque no lo sentí Orgánico No lo sentí Como que También como había mencionado Las actuaciones en la película Todos actúan terrible O sea Soy de Chanel Como la mamá De ese mocoso Actúa terrible Se nota Lenguas que no quería estar ahí Se nota que solo está ahí Por el cheque Había momentos En donde yo decía Como que Güey Yo sé que te quieres morir Yo también me quiero morir Viendo esta película Pero mínimo Échale ganas Güey O sea Yo sé que tu papel Es de una mamá Que hasta cierto punto Con todo lo del esposo El trabajo Ya no se siente feliz Pero puedes actuar De otra manera O sea No de una manera Tan seca Tan equis Puedes expresarte mejor Con ello Luego Zachary Levy Como Harold A ver Si ya en Chazan 2 Ya era hasta cierto punto Insoportable En varios momentos Aquí la neta Se pasó de barda O sea Se saltó Güey Llega momentos En donde yo Literalmente Quería entrar a la pantalla Y golpearlo Porque yo no podía Soportarlo Dice como que Ok Yo entiendo Eres un grown man O sea Es entendible Que tienes que actuar De esa manera Pero lo hace De una manera Tan sobre exagerada Tan artificial Tan crinchosa Durante toda La película Honestamente No le puedo comparar Esos momentos serios Que se da cuenta Que el creador Murió O de que tal cual Perdió a sus amigos Perdió la magia Y ya quiere retirar el cañón Honestamente No El niño No lo voy a criticar tanto Porque es un niño Pero también actúa terrible Yo me enclamé Me dio mucha tristeza Es el villano De la película Que también Su backstory El por qué Se quiere vengar De todos Porque nadie le gusta Su libro Cuando escuchar Ese momento Cuando estaba leyendo Su libro Ya te das cuenta Que el libro Es un fracaso Y te das cuenta De por qué Nadie lo quiere Pero bueno Regresando Tal cual ver Ese backstory De que nadie lo quería Nadie lo pelaba Y terminó Haciendo un librario Pues no wey O sea Y luego tiene Un fetiche muy raro Durante toda la película Que sinceramente Pues no mames Como había mencionado La película Como que quiere ser Mágica Fantasiosa Con el cañón Y creando cosas Y termina Siendo secuencias Sumamente equis O sea Yo en una parte Entiendo por qué Harold Se creó hace años O sea Es entendible Pero como por ejemplo Con el niño O con el personaje De Jemaine Clement O sea El bibliotecario No tiene mucho sentido Honestamente Cuando yo veo Esos momentos De magia De fantasía Yo dice Que wey Y De John Krasinski Tampoco lo era O sea No era tan imaginativa Pero mínimo Le echaron un poquito Más de ganas Que en esta Porque Se siente muy artificial Se siente Hecha corría Durante toda la película Los efectos Se miran horribles La cinematografía Del mexicano Gabriel Bernstein También se mira Terrible La paleta de colores La corrección De color Toda la película Se ve horrible Honestamente Hay mucha gente Que se queja De otras películas Que costaron Casi lo mismo O más Pero en esta película Se ve durante todo El metraje Horrible A la verga Que pedo con mi cabello Y pues Si yo tengo que terminar Con algo de esta película Termino agregando Algo más Sobre esta película Es que no la vean Honestamente Concusión Es una terrible película Honestamente Si tienen niños Y la quieren ver Esperecen a que salga Servicio streaming Creo que a lo mejor No la van a sufrir demasiado Como yo Pero si La neta No mames Y esa batalla final Como que intenta elevar O sea Levantar la película Pero ya es muy tarde Yo por eso Estaba que le voy a dar Un 0.5 de 10 Nos vemos Hasta la próxima Chao